Quiero hacer, miren, unas tortitas de longaniza con papas. Entonces voy a tratar de freír las papitas y que estén rápido. Ah, tengo también frijolitos para el caso de que le quiera poner frijoles. También se les puede poner frijoles al pan. Tantita mantequilla a este panecito, este virotito. Es italiano, gracias a la doctora que me lo regaló anoche, porque yo fui a la doctora y ya para llegar a una tienda mexicana ya eran las 11 de la noche y ya estaba cerrado. En esto de la cocina hay veces que tiene los ingredientes, hay veces que no. Pues mira, le estoy poniendo la cebollita con el ajo, el chile, campana o bell pepper, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Chile morrón. Van a hacer papas con longaniza porque le falta longaniza. Tomás tenía un pedacito. Pero bueno, hay gente que nomás come puros frijoles y papas y vive. La longaniza que apenas se ve. Pero ni modo, no se mocha la gente. Hola, desde la cocina, doña Rosa Rivera nos encontramos. Oye, nos encontramos aquí la señora, la gran señora, doña Rosa Rivera. La perfectamente imperfecta. Nos encontramos que quiero hacer, miren, unas tortitas de longaniza con papas. O sea, viene siendo la mexicana. Tiene chile, campana rojo y verde. Tiene tomate, cebolla, un ajito. Y luego las papitas, por supuesto, chilorio. Es poquito, pero pues al cabo es que nomás es para ahorita. Voy a tratar de freírlas. Ya lo tenía caliente y mire, ya no se lo eché. Entonces voy a tratar de freír las papitas y que estén rápido. Están picaditas menuditas, a ver si está ahorita pronto. Tengo un polvito aquí también, un sazonador, que le voy a poner es ajo con perejil, que traje de allá de Sonora, y tantita pimienta. Ahora, al pan se le puede untar mayonesa, mantequilla, mostaza, con chiles jalapeños o salsa, lo que le quieras poner. Tengo también frijolitos para el caso de que le quiera poner frijoles. También se les puede poner frijoles al pan y ya se le pone la longaniza. Longaniza, se llama longaniza al estilo así muy mexicano, rancherona. No, le voy a poner esto mejor porque luego si le pongo mucha sal, este trae sal, este sazonador trae sal. Y a ver cómo queda. Como la longaniza tiene sal, pues no necesita tanto, ¿verdad? La longaniza, ¡ay! Se cayó el chile. Tenía un chile ahí. Vamos a hacer la longaniza, que es poquita. Le vamos a echar tantita manteca a esto. Mientras, le voy a poner tantita mantequilla a este panecito, este virotito. Es italiano. Gracias a la doctora que me lo regaló anoche porque yo fui a la doctora y ya para llegar a una tienda mexicana, ya eran las 11 de la noche y ya estaba cerrado. Entonces, pues, así fue. Así es como suceden las cosas. En esto de la cocina hay veces que tiene los ingredientes, hay veces que no. Le estoy quitando el migajón para que le quepa más a la chalupita. Esta mantequilla se la pongo. Acabo, las manos están limpias. Pues, miren, le estoy poniendo la cebollita con el ajo, el chile, campana, o bell pepper, cómo le llaman, o cómo le llaman. El chile morrón, en un buen mexicano. Y aquí vamos a ponerle las papitas. Van a hacer papas con longaniza porque le falta longaniza. Nomás tenía un pedacito. Pero bueno, hay gente que nomás come puros frijoles y papas y vive. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir. Este viene siendo para un desayuno, para un lunch, para una cena. Si quieres, también te los puedes comer así. Voy a tratar de dorar el pan. Ok. Vamos a tratar de que se calienten un poquito. Ok. Se parten así por la mitad. Se le saca la... ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Calzón? Se pueden servir con café, lo puedes servir con leche, con un vaso de jugo, con... ¿Ya hizo el café? Ya está el café. Así las papitas. La longaniza que apenas se ve. Pero ni modo, no se mocha la gente. Y luego... Ahí está caliente este comal. Los frijoles. Miren. Y luego... Se hace la torta... La tostadita, la gordita, chiquita. La mini... La mini gorda. Mini torta. Se le pone chile jalapeño. Así como quieran. Bueno, quizás lo pueda cortar y ponerle. Esto lleva mantequillita. Se me olvidó ponérsela, pero en todo momento ya está bien caliente el pan. Y luego, si quieren, ponerle los chiles. Acá está el chile jalapeño. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos. Así quedó. Así quedaron las mini tortas, ¿verdad? De longaniza, la mexicana. Y pues, si les gustan, qué bien. Y si no, pues prepárenla. Y verá que sí les va a gustar para un día que no tengan nada que hacer. Miren, como yo tenía nomás ese pedacito de chorizo. Y con eso se hizo. Ok. Gracias por estar en mi canal. Gracias por darme like. Gracias por inscribirse. Dios me los bendiga grandemente. Y sigamos cocinando. A ver qué hacemos más. Que Dios los bendiga. Gracias.